Dio, Dieguitus, tengo sueño, ¿dónde vamos? A ver a Martín Fizzi e Indurain correr en Valladolid Anda que no les hemos perseguido por sitios y por fin los tenemos aquí cerquita de casa No, porque vamos a conseguir un saludo mucho más guay para este vídeo La cabetera no la vamos a hacer nosotros ¡Hala! Ahora, ¡seguid, seguid! Hola, soy Miguel Indurain, esto es Planeta Trialón y empezamos Vale, pues estamos en el Hotel Melear Recoletos Dentro de un ratito, Martín Fizzi y Miguel Indurain, al que ya habéis visto en la presentación Van a correr y pedalear por Pucela, por aquí Bueno, de hecho, en esta calle van a correr Van a hacer 20 kilómetros de bici y 5 corriendo Sí, Miguel Indurain va a correr 30 años después Porque Miguel Indurain empezó en todo esto del deporte corriendo en pista Va a correr y lo va a hacer en Pucela Es un acto de Banco Santander, paz de autobús Y del ayuntamiento para promover el carril bici De hecho, vamos a intentar hablar con Óscar Puente, alcalde de Valladolid Y que nos lo cuente también un poquito Tela marinera este vídeo, ¿eh? Ya estáis viendo Tela marinera Para Edu De Capillas De Capillas Muchísimas gracias Bueno, Edu Ya está, ¿eh? Ya estarás contento Estoy nervioso Están en Valladolid Una de las cosas que más me sorprende Con Martín no tanto Pero con Miguel creo que lo he comentado alguna vez La de veces que se puede parar a que la gente le salude Y siempre se para a saludar esa cojonante Sonriendo Y siempre sonriendo, ¿eh? Es que coincide que estamos con la Semana del Cine Internacional de Valladolid La Seminci Este año todo un poco así así, grisáceo Con esto de aforos limitados Y que casi no nos podemos mover Hoy está un día un poquito gris, es la pena Aquí estamos en la calle San Diego Que es la calle principal de Valladolid Como la calle mayor de muchos sitios Y por aquí van a venir Miquel y Martín Fitt Como veis a Diego le han puesto para sujetar la bici de Indurain Está ahí de protagonista Aquí los capos del Ayuntamiento de Banco Santander Miguel Indurain y Martín Fitt Que van a hacer los honores para presentar el carril bici de Valladolid Que aquí es lo que se está fomentando Que nos movamos más La verdad es que en una ciudad como esta Han ampliado muchísimo los kilómetros Y el objetivo es que nos podamos mover sin necesitar tanto el coche Yo de momento voy con el monopatín Que ya es un avance Nosotros teníamos en nuestro diseño de ciudad previsto ampliar mucho los kilómetros de carril bici y las zonas peatonales El COVID ha servido un poco de acelerador Porque el temor que teníamos fundado es que al bajarse usuarios del transporte público Se nos subieran al coche y con eso todo el camino que hemos recorrido en materia de descontaminación de nuestra ciudad Pues al final lo desandáramos Entonces hemos acelerado mucho Hemos planificado 30 kilómetros de carril bici a ejecutar en nueve meses Llevamos tres meses hemos ya completado 10 kilómetros de carril bici adicionales A mayores de los más de 100 que ya teníamos Y sobre todo lo que se persigue es más que extender la red de carriles Interconectarlos entre sí Porque teníamos una red de carriles bici que sobre el papel son muchos kilómetros Pero luego la realidad es que no servían en exceso para el día a día de los ciudadanos Eran carriles más dispersos, de ocio, etc. Y ahora de esta manera lo que vamos a hacer es crear un circuito de carriles bici mucho más interconectado Desde el 30 de agosto hasta la fecha el incremento de utilización de la bici ha sido de un 20% Con apenas nueve kilómetros de carril bici adicionales O sea, estamos hablando de un incremento exponencial Por ejemplo, el carril bici de Isabel la Católica se puso un aforador el 30 de agosto Empezaron pasando 300 bicis al día y 15 días después pasaban el doble Es decir, que la infraestructura va por delante y las posibilidades yo creo que son ilimitadas Desde luego mi sueño sería hacer de Valladolid una ciudad equiparable a otras ciudades europeas En la que el uso de la bici esté muy extendido Porque la climatología, a pesar de lo que algunos digan La orografía de la ciudad son óptimas para la bici Voy a aprovechar que están soltando los discursos nada más acabar la bici Que yo iba con Martín y Martín iba jadeando O sea, me asombra el espíritu competitivo que tiene esta gente Es acojonante Solo quiero contaros mis miserias He ido en el montamochilas de la moto eléctrica en la que íbamos Íbamos a 50, atufados y yo temiendo por mi vida Pero bueno, hemos conseguido grabar María a Miguel Indurain y yo a Martín Fizz Agonizando iba, ¿eh? Lo iba echando todo Él ha metido 6 minutos y algo en los 20 kilómetros Miguel a Martín Vaya espíritu competitivo Qué envidia Sería jodidísimo seguir a Miguel, ¿no? ¿Iba? Bueno Perdón por la expresión ¿Puedes decir follado? Iba follado, pero follado, ¿eh? Que es que no lo alcanzábamos 32% Me lo ha dejado seca No, no, no Una de las cosas que más me flipa cuando salgo por la mañana Es toda la gente que hay por la calle Esto está lleno Es que si yo me olvidé, es que lo que por la tarde La gente que hace ¿Trabaja o trabaja por turno? ¿Está en su casa? ¿A qué se dedica? Pero por favor Encantada estoy Voy a tener que cambiar el turno de trabajo Diego, a ver, lo tenemos que hablar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en todo el centro. Dios, siempre había soñado con hacer este plano, ¿eh? María, espero que me perdones. Yo no me acerco, que estos bichos matan, ¿eh? Yo lo sé yo, estos matan, me asesinan. A ver qué cosas importantes os puedo contar de Valladolid. Aparte que tenemos un pili madurillo, pero como veis, no siempre es así. Pues tenemos los vinos famosos, Rivera del Duero, los blancos de rueda, que seguramente que muchos no sepáis que son de aquí, Vigales, un poco menos conocido, nos gusta mucho comer el lechazo, que es el cordero pequeñito, el queso flor desgueba. A ver, más cosas que os hemos olvidado decir. Estamos en el centenario de Miguel del Ives, el cual estamos muy orgullosos de que sea escritor de Valladolid. Aquí es Concha Velasco, famosísima, la llevamos en el corazón. ¿Qué más hay? Los celtas cortos, Greta y los Garbo. Hasta aquí se edita la revista Planeta Tealón. Mirad aquí. ¡Ay, madre, que le gana! Bueno, pues es que va a ganar Martin Fitt, le va a pillar. Bueno, va como un gamo ese hombre, ¿eh? ¡Qué velocidad! A ver, que a todo esto se debe decir que yo soy de Valencia. Pero bueno, como estudié aquí en la universidad y luego estoy aquí afincada, pues yo me siento de aquí. Pero vamos, no nací aquí. Vamos a también aquí el tema de las tapas, que no os había comentado nada. Importantísimo. Aquí tenemos el concurso internacional de la tapa. Vienen los mejores restaurantes de España. Así que si os gusta esa forma de cenar y de comer... ¡Qué repaso, eh! Guía turística voy a ser de aquí. Los que me conocen saben que soy un auténtico desastre. Es que yo no me acuerdo ni de fechas, ni de nombres, ni de lugares, ni de nada. Hay que disfrutar del momento. Mindfulness. Tú vas paseando, te gustan los edipitos, te gusta lo que comes, te gusta lo que bebes. Ya está. Para el resto está la tripa. Gracias. ¡Gracias! 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 Los equipos de Rugby. Yo dentro de media hora seguiré pensando en cosas que tenemos por Valladolid. Muchísimas iglesias. Una barbaridad. Las semanas antes. Un aeropuerto. Increíble. Otra cosa que se me ha olvidado es patatas de la mejillenera, Diego. Pues vamos. Patatas bravas. Como elementos importantes de aquí de Valladolid. Algo que no te puedes perder. Así que nos vamos a comer ya. Venga, vamos. Adiós. Adiós. Que todo muy bien, eh. Muy bien. La carrera perfecta. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes alguna prueba pendiente o algo? No, no hay pruebas. Bueno, pues nada. Cierra, pero di que si tienen que suscribir o algo o qué. Ah. 12 retos, 12 diegos. Pero eso para el año que viene. El año que viene. Suscribíos si no estáis suscritos. Botón de me gusta. Comentarios. Hice al Instagram que Diego hace muchos dibujitos y cosas. Es que me da vergüenza porque hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas mirándonos. Lo llevas en la sangre. Ya está. Sed buenos. Entrenad. Y a ver si vemos a Miguel Indurain y a Martín Fitz pronto de nuevo. Ya está. Adiós.